En cumplimiento a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, el Hospital Eduardo Redondo Daza se vincula a la primera jornada nacional de vacunación para el esquema regular e invita a la población a acercarse a los diferentes puntos e iniciar, continuar y completar los esquemas de vacunación. La semana de intensificación es del 24 al 29 de enero, siendo el último día la jornada central, donde se tendrán disponibles todos los biológicos para inmunizar a la población menor de 6 años, niños y niñas de 2 a 11 años que aún no han recibido el refuerzo de la vacuna de sarampión y rubiola, niñas de 9 a 17 años contra el BPH, mujeres gestantes contra difteria, tétanos y tosferina, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años contra el tétanos y se vacunarán niños y adultos mayores de 40 años contra la influencia. El Hospital Eduardo Redondo Daza tendrá habilitado todos los puntos de vacunación, San Martín, La Nevada, El Carmen, Rafael Valle Mesa y se extiende la jornada a la zona rural de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Este 29 de enero iniciamos la primera jornada nacional de vacunación para prevenir enfermedades en los niños, por eso invitamos a los padres de familia y cuidadores a ponerse al día con los esquemas de vacunas. Es importante prevenir las enfermedades y la mejor manera de hacerlo es con la vacunación, expresó Holmer Jiménez Dita, gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.